Este es un tema estructural que nos preocupa y que afecta a todo el sector productivo. No es lo mismo hoy comprar un producto, un insumo importado a un precio que anteriormente comprábamos. Todo ha subido porque todas las importaciones se lo hace con dólar. Entonces hay gente que está importando con el tipo de cambio del dólar paralelo. Y esto lógicamente lo refleja en el precio. Estamos trabajando como gobierno para poder regular y normalizar este tema. No es fácil, es un problema estructural que tenemos debido a las bajas exportaciones que Bolivia hoy está realizando. Lamentablemente, y esto tiene que ser parte de la autocrítica del movimiento al socialismo, en los primeros 14 años de gestión no hemos aprovechado adecuadamente los millones y millones de dólares que nos entraban. Vendíamos 6 mil millones de dólares solamente por la venta del gas. Y nuestras importaciones para la subvención de combustibles no pasaban de los 1.500 millones de dólares. Es decir, vendíamos 6 mil millones y pagábamos 1.500 millones. Teníamos un superávit de 4.500 millones. Eso lo distribuías en políticas sociales, en canchas, en aeropuertos, en caseteras, en colegios, etcétera, etcétera. Hoy se han caído esas ventas y no porque no tengamos la capacidad. Ya sabíamos que la Argentina iba a explotar su campo gasífero, vacas muertas, el 2014. Ya teníamos esa información que a partir del 2021, 2022, Argentina iba a dejar de comprar el gas. Iba a tener el gas suficiente para vender a un precio menor a la Argentina y a Chile, que es lo que está haciendo ahora. Entonces, Argentina ya no nos compra gas. Y no es porque no tengamos el gas. Ellos tienen su propio gas. Entonces, esa venta de 6 mil millones ha bajado a 2.500 millones de dólares. Y se han multiplicado nuestras importaciones. Entonces, hoy pagamos 4 mil millones de dólares por importaciones y solamente estamos vendiendo 2 mil millones. Ese es el problema estructural que tenemos a la falta de eduicias. ¿Cómo vamos a lograr solucionar ese tema? El problema es precisamente fomentando las exportaciones, no solamente de carne, sino las exportaciones de todos los productos que se pueda, pero previo garantizar el abastecimiento de la demanda del mercado interno. Por eso es importante el proceso de industrialización, porque en la medida que industrialicemos al país, vamos a producir no solamente productos para garantizar la demanda del mercado, sino vamos a generar excedentes que nos van a permitir exportar y generar divisas. Reitero, si no exportamos, no tenemos divisas. ¿Una salida a corto plazo no sería sincerar, actualizar el tipo de cambio, o definitivamente el gobierno descarte esa situación? Esa es una propuesta neoliberal. Ellos han planteado que se elimine la subvención paulatinamente, gradualmente, que se cierren las empresas, que se elimine el gasto público. Es decir, sincerar en otros términos es simplemente devaluar oficialmente la moneda nacional frente al dólar. Y eso tendría unos efectos tremendamente traumáticos en la economía del país, porque se tendría que acabar la subvención de los combustibles, de la harina, de los insumos. Entonces, sería una situación muy complicada. Se afectaría a las personas que tienen deudas en bolivianos frente a los acreedores que tienen deudas en dólares. Es decir, sería una catástrofe económicamente realizar una devaluación del peso boliviano frente al dólar.